Estamos viendo pasar el tren, el tren este, se llama el carguero, un saludo a Marisela Romero, siempre leemos por ahí sus publicaciones a Marisela Romero y a todos los que trabajan en los ferrocarriles nacionales, a quienes les gusta el tren, a quienes les gusta el ferrocarril, a quienes les gusta, está en este, dos unidades motrices, rumbo al sur, rumbo a México, saliendo de Saltillo, rumbo a San Luis Potosí, un saludo a todos los que trabajan en el ferrocarril, saludos a Marisela Romero. Este es el, el carguero que va al sur, saliendo de Saltillo, Coahuila, en medio del primero y segundo túnel, que están aquí entre la minita y el rincón de los pastores. Saludos a todos los que trabajan en el riel, todos los ferrocarrileros. El Kid Court, están así se llamaba ahí, todos ellos fueron ferrocarrileros, creo. Marisela Romero, porque el cargato publica unas, unas reflexiones bonitas. Se dio a los que donde quiera que anden. Bueno, pues seguimos el camino, seguimos nuestro camino. Bendiciones, saludos. Saludos a Adrián Vázquez, a Monterrey, Nuevo León. Saludos a los de Sabina Hidalgo, Nuevo León. El Carmen, el Carmen Nuevo León. Escobedo, Nuevo León. Saludos a todos, bendiciones. Bueno, vamos a seguir nuestro camino. Ahí va el tren, rumbo al sur, lleno de, lleno de muebles. Lleva vehículos. Bueno, aquel carro lleva carros, o camionetas, no sé, mira ahí se ve. Ese lleva camionetas, es suburbano, no sé, urban. Bueno, saludos a todos, por favor, apóyennos, suscribiéndose, compartiendo y dando like. Ahí está su canal de YouTube. Pues miren, no todos llevan vehículos, unos sí, otros no. Pero aquí vamos. Aquí va. Ese tren de carga. ¿A cuánto no les gustaría que llegara el tren carguero? El tren de pasajeros. Hay lugares donde ya ni el tren carguero pasa. Ahí dijeran, ay, ojalá que sea el tren carguero que pase, ¿verdad? Pero aquí, aquí desearíamos que volviera otra vez el tren México-Laredo. Laredo-México. El tren, el Águila Azteca. Todos esos trenes que había antes. El Coahuilía, aquí el Coahuilía y Zacatecas, de aquí de, que recorría de Saltío a Concha del Oro, ¿verdad? Aquí el Piojío, el Coahuilía. Este, pues ya después entró Ferrocarriles Nacionales de México y entraba la vía grande. Este, el Coahuilía y Zacatecas era la vía angosta. Pronto vamos a ir a platicar con él y trabajó. Y tiene unas máquinas bien bonitas, bien preciosas. ¿Verdad? Este, pronto vamos a ir a conocerlo. A conocerlo. No hemos podido, pero pronto vamos a ir a conocerlo. Y mire, llevaba dos unidades motriz y tiene dos unidades de arrastre. Creo que así les dicen, ¿verdad? Yo no sé, no soy ferrocarrilero, pero yo creo que a todos nos gusta ver pasar el tren. O a todos nos gusta ver el tren. Y mire. Qué bonitas máquinas, ¿verdad? Apóyennos, suscribiéndose, compartiéndose y dando like a este canal de YouTube. Qué bonito es el rancho. Les saludamos con mucho afecto a todos. Viendo pasar este tren rumbo al sur, saliendo de Saltillo, Coahuila. Saludos a la señora Maricela Romero. Me imagino que para los ferrocarrileros eso es, ese sonido es como música. Ahí va. Saludos, bendiciones, hasta luego.